Estoy mirando atrás Y puedo ver en mi vida entera Sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Vive a mi modo Lo conocí Recibí con pensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi carta más bañó Y me mostró Mire un reto Y más Sin mucho más Vive a mi modo Esa fui yo Te arrepentí Hasta las lágrimas Y me perseguí Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí Lo que perdí Lo que perdí Lo que viví Y siempre viví A mi manera Era Lo que perdí Lo que perdí Lo que perdí Y compartí Caminos largos Lo que perdí Si rescaté, jamás lo guardé en tiempos amargos, jamás me arrepentí. Si abandoní todos mis sueños, lloré y si reí a mi pelea. Me pueden decir, no criminal, si yo aprendí a denunciar, si hay que morir y hay que pasar. Nada me quieres sin esperar, porque viví, siempre viví a mi manera. Para mi manera. Gracias.